Buenas tardes, con el objetivo de verificar la existencia del COVID, le pedí a la Secretaría si nos ayudaba a pasar lista, y con mucho gusto presenta, diputada Cristal Tobar Aragón, diputada Marisela Torres Hernández presente, diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, diputado Rubén Aguilar Jiménez, diputado Francisco Javier Malax Echeverría González, presidenta le informo que existe coro, se están cinco de los cinco integrantes de la Comisión. Gracias diputada, existiendo coro se da inicio a la reunión del día 3 de mayo del año 2017 instaladas en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen, tendrán plenado el día de la reunión. A continuación le permito poner a consideración el orden del día, bueno, del punto número uno que hemos pasado la lista de asistencia, dos, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior, tres, análisis de los asuntos turnados a la Comisión. Estos análisis son, estos asuntos son la iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual se propone reformar el artículo 75 de la Constitución Política del Estado referente a las resoluciones del Congreso, concernientes a aspectos internos del órgano legislativo y su publicación en el periódico oficial del Estado, y la iniciativa con carácter de decreto ante el Congreso de la Unión a fin de reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la figura de revocación de mandatos se lleve a cabo en nuestro marco jurídico. Y el asunto número cuatro serían asuntos generales. Le solicito a la secretaria si puede poner en aprobación el orden del día. Se preguntan los diputados. Y el informe a esta secretaria y también si podemos omitir la lectura. Se preguntan si están de acuerdo en el orden del día que les fue presentado por la Presidenta de la Comisión. Los que estén de acuerdo, por favor, de manifestarse de la manera acostumbrada. De acuerdo. Aprobado el orden del día, Diputada Presidenta. Y se pregunta también si están de acuerdo en omitir la lectura del acta que nos fue enviado con anterioridad. Se pregunta a los que estén de acuerdo en omitir la lectura de la mesa. De acuerdo. Ahora pregunto si aprueban el acta y los términos en que nos fue presentado. Sí. De acuerdo. Aprobado también. Gracias. Bueno, continuando con el punto número 3, una orden del día. Aquí hay dos iniciativas, las que les había leído con anterioridad. Hemos hecho un pequeño resumen de las iniciativas que nos han turnado, en la que le pedía a nuestro asesor de la Comisión nos pudiera leer ese resumen y que a su vez pudieran hacerse lo llevar a ustedes para que en la siguiente reunión de comisión podamos emitir ya alguna valoración sobre estas iniciativas y podamos dictaminar alguna de ellas en caso de estar en condiciones. ¿Si nos ayuda, César, con la lectura? Sí, diputada. Bueno, primero tenemos la iniciativa de la iniciativa decreto ante el Congreso de la Unión del Diputado Miguel Alberto Vallejo Luzano, donde se está proponiendo a grandes rasgos la figura de revocación de mandato popular, pero como una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, la reforma en términos específicos está tratando de regular o que se regule en el artículo 35 de la Constitución la figura de la revocación de mandato popular. Miren, actualmente ahorita hay una mesa de participación ciudadana en el Estado de Chihuahua, aquí en el Congreso, en donde se está tratando dentro de otros temas la figura de revocación de mandato. Tenemos un poco detenida esta figura de revocación de mandato, es precisamente porque no hay una base constitucional para ello. Anteriormente en la ley electoral de Chihuahua se había tratado de manejar la revocación de mandato, sin embargo con una controversia constitucional no se dio y se tuvo que bajar de la ley electoral. Esto derivado de que la resolución de la Corte hablaba de que ya se encontraba cubierta la disposición a través del juicio político. Que si ya existía un juicio político en donde tenía una consecuencia que era la revocación de mandato de funcionarios públicos, no tenía caso que existiera la revocación de mandato. Además no se encontraba constitucionalmente prevista, es decir, una ley estatal iba más allá de la Constitución Federal. Entonces, en ese sentido es recomendable que hubiera una fundamentación constitucional y que haya una ley general que derivara en cuáles son las características que debe tener tanto para los Estados o para la Federación las figuras de participación ciudadana como la revocación de mandato. Para nosotros poder legildar lo que correspondiera para el Estado en esa figura, creo que este sería el primer paso. Sin embargo, el problema aquí es que va a salir primero, si la revocación de mandato dentro de la ley estatal o esperarnos una reforma constitucional. Yo creo que sería que hoy nada más en lo que corresponde a este asunto. ¿Y en la otra iniciativa? La otra iniciativa, es una iniciativa presentada por la Fuerza Parlamentaria del Partido Verde, en la cual se está solicitando una reforma al artículo 65, 75, perdón, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el cual se deba de incluir dentro de las fracciones que contempla. Este artículo nos habla de cuáles son las disposiciones por parte del legislativo en su autorregulación, las cuales no puede observar el gobernador del Estado, no puede hacer uso de sus observaciones. Se pretende incluir una fracción relativa al artículo 64, en la que concierne al nombramiento del auditor superior del Estado, para quitarle las atribuciones que tenga el gobernador del Estado para poder hacer observaciones sobre este punto en específico. Y se trata de añadir también un segundo párrafo a este artículo, en el cual, en las hipótesis marcadas precisamente, en las cuales el gobernador no tenga la atribución de hacer observaciones, se haga la publicación directa por el presidente del Congreso. Si el gobernador no tiene por qué hacer observaciones, pues que se haga directamente la publicación de bolsillo, como se le dice al presidente de la mesa directiva del Congreso. Básicamente ese es el punto. No sé, diputados, si tenían alguna observación sobre lo que nos ha dicho, o quieran expresarlo de una vez, o nos esperamos a que nos manden la iniciativa completa, más que resumen, y lo discutamos de todas formas, la próxima sesión. Yo de todas formas creo que en las dos tendría un comentario. En la primera, la provocación de mandato tendríamos que estar muy en sintonía con lo que salimos aquí en el Estado, con lo que vayamos a mandar a México, porque serían las dos posturas distintas. En ese caso prácticamente tendríamos que esperarnos a lo que salga aquí en el Estado de provocación de mandato, para no sacar una propuesta aquí y mandar otra. Ahí hay prácticamente el Estado de Chihuahua, tendría dos posturas con respecto a la provocación de mandato. Y en la parte de la iniciativa que tiene que ver con las observaciones del gobernador, creo que a mi juicio, y eso obviamente hay que valorarlo con todos los integrantes, es no solo fuera con el nombramiento del auditor, sino con los nombramientos de varias instituciones, ¿no? Las que hace el Congreso, porque va a suceder lo mismo con nuestros nombramientos. Entonces yo valoraría eso, o sería mi opinión con respecto a esas dos iniciativas. Yo se las dejo, si ahorita quieren, igual y tenemos tiempo, si quieren emitir alguna opinión, o lo hacemos en la siguiente reunión, como ustedes gusten. En mi caso yo prefetiría que sea revisado por los asesores y que en la próxima reunión, bueno ya, después tenemos, en mi caso. Claro, ¿sí? ¿Todos igual? ¿Usted, Rubén, alguna observación? ¿Sí está bien? Ok, entonces, le pediría a la secretaria si existe algún otro asunto general. Se pregunta si hay algún asunto general, ¿a tratado? ¿Tienen algún asunto general? No, 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 entonces le pediríamos al asesor si nos hace llegar ese análisis que acaba de hacer, que nos acaba de leer, que se lo podamos decir, que le dará a todos los integrantes de la comisión, para que en una próxima reunión de la comisión podamos tener ya una opinión personal a cada uno de nosotros. Claro que sí, dentro de los documentos que tienen ustedes ahí, vienen las resoluciones tanto de Chihuahua, Yucatán, y son más o menos las resoluciones que se han dado en el mandato, en la particular de eso. Aquí se les van a hacer llegar las iniciativas y, pues, por mi parte, y por parte de las que lleguen en el momento en la salida de la ficha informativa, un resumen con los alcances que pueden tener los tipos de iniciativas. Muy bien, entonces, pues no habiendo ningún asunto general. Se concluye la sesión de a las 3.59 y terminan, eh, bueno, para leer el, nos pidieron que le llamamos. Habiendo concluido todos los puntos del orden del día y no existiendo asuntos generales a tratar, doy por concluida la reunión siendo las 3.59 horas del día 3 de mayo del 2017 en la sala Morelos de Edificio del Poder Legislativo de Esmeralda de Chihuahua. Gracias a todas y todos por su presencia y que tengan una oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.